¡Dakar! 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 Lo han vendido barato, el desierto, y esa imagen la van a proyectar al mundo, ¿por qué? Por la ambición de traer dinero. Y aquí les traemos justamente una barra de regalo al señor Pizarro, para que se dé cuenta de cómo se van a derretir nuestros hielos que están en la cordillera. No es que con lo que contaminen en estos días de rally vamos a afectar gravemente el clima, pero el hecho de estar promoviendo esas actividades que son súper destructoras, que no es deporte. Vamos a hacer entrega de esta carta al subsecretario de deporte, que está promoviendo irresponsablemente esta actividad brutal. ¿Ni las contentan? Bueno, pero nosotros estamos señalando las razones por las cuales nos oponemos a la realización del denominado Rally Dakar. Fundamentalmente porque consideramos que es una actividad que no tiene nada deportiva, que fundamentalmente es una actividad que promueve las ventas de la industria automotriz. La carne no es deporte, caravana de la muerte. Nosotros tenemos como servicio una opinión distinta, no obstante, están en todos sus derechos y quieren pasar a mi gente. Pero diga que se terminó la manifestación, estamos conversando. ¿Sabe por qué se lo decimos? Porque creemos que canadineros tienen que entender que la gente tiene derecho. Nosotros tenemos un derecho en la Constitución a permanecer en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Usted tiene antecedentes del piloto que murió hace dos días en Argentina? No todavía. ¿Y qué garantías le dan a la ciudadanía de que cosas como esas no ocurren en Chile? ¿O que hayan accidentes con otros atropellos que han habido en Argentina? La actividad de haber diseñado un plan de seguridad con carabineros de Chile. Pero nadie lo conoce el plan de seguridad. Precisamente eso solo se va a hacer. La idea es que nadie lo conoce. Que no solo abran las puertas y se manifiesten de manera más o menos arrogante respecto a lo que nosotros planteamos, sino que esperamos que tomen medidas reales. Sí, pero estamos conversando. Pero ahora somos tres personas que estamos conversando. ¿Cuándo es? Miren, soy periodista. Los senten derechos humanos. Sé por eso son mis derechos. Y mi derecho, artículo 19, número 13, es el derecho a la reunión pacífica sin armas. Yo no tengo armas. Hasta con lienzo podría estar abierto. ¿Ok? Decreto Supremo 1086. Decretado por Pinochet es lo que pide y exige pedir autorización. Yo estoy conversando, no me estoy manifestando. Y si yo quiero conversar, lo voy a hacer aquí o donde se me ocurra. ¿Qué es lo que se me ocurra? 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 ¿Qué es lo que se siguen más? Yo noю, no sé si lo siguen más, ya! Sí. Jrice. Gracias por ver el video.